¿Cuál fue el resultado de los jugadores? Pero bueno, creo que por momento el equipo, la minoría del tiempo del partido intentó, le salieron las cosas, tenemos que mejorar mucho de esta manera, pero siempre sirve ganar, sumar a tres ante un rival, todos saben que es un rival muy duro y muy difícil de ganar, así que bueno, contento por eso. ¿Tenían por ahí una presión extra antes del partido sabiendo que hoy tenían que ganar por el hecho de que se le pueden acercar los que vienen atrás y sobre todo que por la fecha que viene quedan libres? Sí, seguramente. En lo personal, obviamente que lo pensaban, en lo grupal estábamos al tanto también de eso y bueno, era fundamental tratar de sacar los tres puntos de lo acá. Sabíamos de la dureza de este rival, así que bueno, creo que es un mérito de este equipo que... ¡Buenas Castillo! ¡Buenas Castillo! Pasando tantas fechas de lo que es el campeonato, nos encuentran arriba, es una satisfacción y bueno, creo que no es caso el día, de todas maneras, estos recién empiezan, no te dan ni para ilusionarte todavía. Hay que esperar la fecha que viene, que es la que justo ustedes quedan libres, que el resto no sumen. Sí, obviamente, de todas maneras, es muy largo, te voy a repetir, tanto para ahora que quedamos libres, para ver si suman o no suman, ojalá que no, pero de todas maneras tenemos que ir partido a partido y saber de que al ser tan largo, no importa si la semana que viene no alcanza, me parece que tenemos que mirar más allá nosotros, mirar el funcionamiento del juego, saber de que somos un equipo respetable, un equipo que trata muy bien la pelota, y a partir de eso fueron todos los resultados que se nos dieron, no es casualidad, entonces, como decimos, mirando a los que vienen atrás, pero siempre pensando que lo principal es nuestro trabajo y tratar de plasmar el fútbol y el juego que propone Pablo y que nos proponemos nosotros partido a partido. Gracias.